Hola, ¿cómo estás? ¿Viene de Salamanca usted, joven? Sí. ¿Y hay algún observatorio? Participamos aquí en Coparmex, es decir, Apuerto, Salamanca. Nosotros somos empresarios de Salamanca. ¿Y cuál es la exigencia para la autoridad? Vivimos una situación complicada por el tema que está viviendo en la ciudad. Y incluso ya tenemos lo que viene siendo el mando único, que directamente depende del secretario. El problema es la falta de elementos. La policía municipal se desintegró con la administración pasada. Con la nueva administración esperemos que la alcaldesa está en la mejor disposición de mejorar la seguridad, de implementar de nuevo la policía municipal. Y en tanto los policías estatales que están al mando único, que se van a quedar hasta que llegue la corporación nueva. Así es. ¿Cuál es la exigencia para la autoridad estatal? Que se refuerce porque pareciera que hay pocos elementos. Sí, hay muy pocos elementos y desafortunadamente tampoco son elementos que no conocen, no son elementos de proximidad. Entonces no conocen la ciudad, muchas veces han accidentado, muchas veces tardan en llegar bastante. Y en la noche, pues prácticamente la ciudad a las nueve de la noche es un incierto. Hay zonas que realmente están cerrando negocios por la incidencia delictiva, están, bueno, está asolada la ciudad y desafortunadamente no tenemos el apoyo, un poco más de apoyo por parte del gobierno del estado. Y no le dijo ahorita al secretario. Ya le comentamos al secretario, ha estado también en la mejor disposición, acude a Salamanca, pero bueno, la problemática pues es con los elementos que no alcanzan a cubrir el... Y que hacen falta más, ¿no? Exactamente, que hacen falta más y no hace falta cubrir. ¿Saben cuántos tienen actualmente? Desafortunadamente no cuento con el dato, pero sí sé que, pues, más que nada por verlos, por ver los rondines, por ver las patrullas, pues se ve muy poca policía, incluso en la noche, pues es por suerte que te encuentras en una patrulla. ¿Es urgente que entre ya a la marina a Salamanca? Pues no quisiera llegar a... O sea, uno no quisiera dar ese, ese, a lo mejor ese punto de vista mío, pero sí es importante que el estado refuerce ahorita que esté en mando único, que refuerce con más elementos para que se disminuya la incidencia delictiva en la ciudad. ¿Cuándo habrá un observatorio, pero para nada más Salamanca? Porque ahorita nada más el contú es Irapuato, pero Salamanca no hay. Estamos trabajando precisamente con los compañeros aquí de Irapuato para que los datos... Ellos aquí como Observatorio Ciudadano de Irapuato también miden la incidencia delictiva en Salamanca, también tienen los datos de Salamanca y precisamente con esos datos poder darle seguimiento y darle paso a un observatorio formal en Salamanca para que mida la situación. ¿Me regalas su nombre, por favor? Daniel Razo, a tus órdenes. ¿Es de Coparmex? Sí, de Coparmex. ¿Integrante de Coparmex? Coparmex Irapuato, Salamanca.